Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx y encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y la versión impresa tu diario a vivir. La entrada de una nueva onda tropical para el domingo próximo generará tormentas fuertes en cuatro estados. Entre ellos Chiapas, informó el Centro Regional Hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. En este sentido, dentro del pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional, se señala también que el ambiente durante este fin de semana continuará siendo caluroso a muy caluroso en la región y por la noche llegará a percibirse fresco a frío, especialmente en zonas montañosas. Los vientos de mayor fuerza son pronosticados del norte hacia el oriente de Oaxaca y occidente de Chiapas y Tabasco, en donde eventualmente se podrá alcanzar los 60 kilómetros por hora. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Unos 50 elementos de la Policía Estatal Fuerza Ciudadana de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado rehabilitaron espacios públicos en la Colonia Siglo XXI de la capital Tuxtla Gutiérrez en el marco del programa Parque Seguro, con el fin de ofrecer a la población seguridad y prevención del delito. El jefe policíaco informó que durante la jornada dio a conocer la limpa y rescate del parque de la Colonia Siglo XXI del municipio de Tuxtla Gutiérrez. Lozoya Uribe dijo que en coordinación con los habitantes, 50 elementos de la Policía Estatal Fuerza Ciudadana rehabilitaron tres juegos infantiles, un área de ejercicio, una pista de atletismo y se podaron 15 árboles. Además, se limpiaron 14 jardineras y recolectaron cuatro toneladas de basura. Con ello, se beneficiaron 4.500 colonos del siglo XXI, ampliación Terán, Solidaridad, Tamarindos, Presidentes y Reliquia. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. El presidente municipal interino de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Molano Robles, rechazó que terminando el encargo en la capital chiapaneca en el mes de octubre, busque alguna curul plurinominal en el Congreso del Estado. En el evento de la Segunda Feria Nacional de Empleo para Jóvenes que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, comentó que se dedicará a sus empresas porque las ha desatendido debido a las funciones que está realizando como funcionario. Es importante señalar que en el mes de junio de este año, los diputados locales votaron para que Molano Robles se convirtiera en el presidente interino de Tuxtla Gutiérrez, en lo que queda de la administración municipal. Durante los meses que le ha tocado dirigir la ciudad, el presidente interino ha realizado actividades enfocadas a reducir el ambulantaje, de mantenimiento a iluminarias, de reforestación y de rescate, de espacios públicos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Con la intención de acercar más oportunidades laborales para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, hasta el momento se han impulsado 6.492 vacantes en ocho ferias del empleo que se han realizado en diferentes municipios de Chiapas, puntualizó Óscar Gerardo Ochoa Gallegos, titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado. Al celebrarse la segunda Feria Nacional del Empleo para Jóvenes en Tuxtla Gutiérrez, recordó que son 67 eventos que se harán para este sector de la población en diferentes entidades del país. En un solo día, los buscadores de empleos pueden colocarse en un puesto de trabajo, gracias a la participación de múltiples empresas. El funcionario estatal recordó que casi 2.000 personas han conseguido sus empleos en los eventos que ha hecho la dependencia estatal. No obstante, también se ha invitado a las empresas nacionales e internacionales a que oferten espacios. En nuestra entidad, para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió el pergamino como visitante distinguido y la llave de la ciudad de manos del alcalde tuxtleco Carlos Molano Robles. Con la sencillez y buen humor que la caracteriza, la destacada abogada nacida en San Cristóbal de las Casas el 4 de enero de 1956 y ministra de la Suprema Corte de Justicia desde el 2004, dijo que es un honor recibir esta distinción. No todos los días me dan algo así, tan significativo. Nadie es profeta en su tierra y creo que conmigo hubo una excepción, dijo sonriendo y contagiando a los presentes. Indicó que es muy simbólico que a los seis meses de haber iniciado su encargo en la Suprema Corte de Justicia recibió esta misma distinción por parte de la entonces alcaldesa de Tuxla, Vicky Rincón, y ahora, a seis meses de terminar mi encargo nuevamente en la capital de mi estado, me distinguen con este detalle. Finalmente se mostró nostálgica por la proximidad de su despido en la Suprema Corte de Justicia, pero se dijo feliz por lo conseguido. A esta altura puedo decir que devuelvo lo que me entregaron hace 15 años, sin mácula alguna, respetando los principios en el Poder Judicial de la Federación que he seguido desde mi ingreso. Por su parte, el Edil Carlos Molano, acompañado de regidores, reconoció a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos como una mujer de logros. Es usted parte de la historia de México. 43 años de carrera ininterrumpida, se dicen fácil, pero es una institución que usted representa. Su exitosa carrera marca el sendero de los que aspiran a ser excelentes abogados, puntualizó. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. La Secretaría de Salud de Chiapas capacitó al personal de enfermería de las unidades médicas móviles o caravanas de la salud con la finalidad de reducir la muerte materna e infantil. Al respecto, el encargado de la elección de atención médica, Ariosto Coutinho Niño, sostuvo que se impartió un curso-taller en atención a emergencias obstétricas, en donde se destacó que desde el primer contacto que tiene una embarazada con institución de salud, las enfermeras y los enfermeros deben saber cómo atender una urgencia de este tipo. Los conocimientos dirigidos al personal de enfermería adscrito a las jurisdicciones sanitarias, donde se aplica el programa Fortalecimiento a la Atención Médica, son para poder actuar en los casos en donde se presente una infección puerperal o un parto complicado, a fin de brindar una atención oportuna e incidir en la disminución de la mortalidad materna. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Tras haberse denunciado en varias ocasiones la falta de medicamentos, servicio deficiente e instalaciones con falta de equipo, el delegado en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Rafael Ceballos Cancino, informó que se han cumplido con los compromisos solicitados en el hospital Dr. Roberto Flores. Expresó que derivado de una reunión de trabajo sostenida con autoridades delegacionales, se cumplieron con los compromisos que se establecieron junto con la delegación sindical de Tapachula y de toda la clase trabajadora. En ese sentido, detalló que se instalaron dos mesas de cirugía y dos lámparas de quirófanos. Se realizó la supervisión oportuna para la dotación de medicamentos, la cual ya se encuentra cubierta a un 99%. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El reordenamiento del transporte en las casas será hasta que el Ejecutivo Estatal autorice un concesionamiento. Por lo pronto, no hay permisos para cambio o nuevas rutas en la zona urbana de la ciudad de San Cristóbal. Se continuará con los operativos para detener a toda aquella unidad que se encuentre prestando el servicio público de manera irregular, advirtió el secretario de Transporte, Álvaro Robles Cameras. Cuestionado sobre si la dependencia encargada de regular el transporte público en Chiapas ha otorgado algún tipo de permiso en la gélida ciudad, el funcionario estatal fue tajante. No, ninguno, aseguró. Agregó que el reordenamiento del transporte en el municipio de la zona Altos está sujeto hasta que el titular del Ejecutivo Estatal autorice un concesionamiento y se constituya el Comité Consultivo en materia de transporte municipal. Además, que se analicen los estudios de factibilidad que están realizando coordinadamente diversas universidades de la entidad y la Secretaría de Transportes, así como se disponga de todos los elementos técnicos y jurídicos. Robles Cameras reiteró que la Secretaría de Transportes no ha autorizado ningún tipo de permisos para cambiar, aumentar o crear nuevas rutas en aquella ciudad colonial. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. En busca de justicia y de un trabajo con el cual pueda sacar adelante a sus hijos, José Armando Trujillo Yañez emigró a la Ciudad de México. Nos cuenta la odisea vivida durante más de mil kilómetros y vuelve a extender la mano en busca de ayuda para adquirir lo básico. Todos podemos ayudarlos. El relato es vía internet. José Armando dice, mira hasta dónde estamos por este despido injustificado. Él trabajaba en el ayuntamiento de Tuzla y fue despedido durante el mandato de Fernando Castellanos Calimayor. Sus hijos, Diego Armando y Ángel Manuel Trujillo Urbina, de 11 y 8 años de edad respectivamente, han padecido la ausencia de su madre. También, hambre, frío, rechazo. Vendiendo chocolates o pidiendo en las terminales, juntábamos para el pasaje. Al no tener para el hotel, dormíamos en la terminal, dijo. Aunque con severa crisis, los niños desean estudiar. Uno apenas fue inscrito. El otro espera tener el dinero para la inscripción. Armando acaba de conseguir trabajo como albañil en el nuevo aeropuerto internacional. Pero en tanto cobra, necesita ayuda. Por ello, vuelve a tender la mano para pedir un apoyo. Y da su número de cuenta del Banco Azteca. 20-80-13-80-63-94-14. Su nuevo número es el 55-38-52-68-75. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Al concluir el ciclo de la cosecha del mango ataúl fue en Chiapas. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación reporta la exportación de más de 35.000 toneladas de fruta a los Estados Unidos, Canadá y Europa. Fortunato Urstiadgui Ibarra, jefe del Distrito 08 de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, informó que a un mes de haber concluido el cierre de la cosecha, aún falta el reporte de varias asociaciones, pero se tiene el dato que la exportación es de 35.000 toneladas de mango. Dijo que la cosecha del ciclo 2018 se estima con un cierre de más de 45.000 toneladas, de los cuales el 90% serán exportados por su calidad y sabor, no solo en el mercado nacional, sino internacional. Por lo de que al concluir el ciclo de producción 2018, los productores cierran con números positivos en el rubro de la exportación. En el tema explicó que el ciclo se cierra con más de 27.000 toneladas de fruta enviadas a los Estados Unidos, 7.000 toneladas a Canadá y 1.000 toneladas a Europa, lo que suma un total de 35.000 toneladas y el resto de la producción se consumió en el mercado local y nacional. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. El presidente municipal electo del municipio de Chilón, Carlos y Delfonso Jiménez Trujillo, anunció que creará el Instituto Municipal del Café con una inversión de 20 millones de pesos adicionales a los que programa el gobierno federal. En el municipio de Chilón hay un padrón de 22.000 productores del aromático del sector social, que será reforzado con la creación del instituto desde donde se inyectarán recursos frescos para la cafeticultura. Y Delfonso Trujillo, quien durante dos años estuvo al frente del Instituto Chiapaneco del Café en el gobierno de Manuel Velasco, indicó que conoce la necesidad de los productores sociales de la región. Señaló que este organismo, que será uno de los primeros institutos municipales que se crearán, les dotará a los productores de apoyos consistentes en paquetes tecnológicos, plantas de café y apoyo a jornales de trabajo a pequeños productores de diversos ejidos y colonias del municipio de Chilón. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, es Egil Gómez. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Silvia Lilian Garcés Quirós, informó que el ajuste de personal que se llevó a cabo en el recinto legislativo fue de 150 trabajadores, a quienes se les liquidó para dar paso a la nueva administración. Aseguró que se trató de personas que llegan con cada legislador y ahora tienen que replegarse, para darle espacio a otros ciudadanos que llegarán en el mes de octubre. La diputada local precisó que indemnización no se paga, porque son empleos eventuales, que terminan cuando los diputados finalizan su legislatura. Sin embargo, puntualizó que su salario y el proporcional al aguinaldo sí se les paga. Sobre la remodelación que se lleva a cabo en el Congreso local, la presidenta de la Jucopu argumentó que sí era necesaria porque el sismo del 7 de septiembre del año pasado dejó afectaciones en el inmueble que ya requerían de una reparación. Todo el trabajo costará 1.700.000 pesos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los integrantes de las Fuerzas Armadas para que en el próximo gobierno se sigan conduciendo con apego a los más altos preceptos del servicio militar y naval. Durante la inauguración del Centro de Estudios Navales en Ciencias de Salud de la Secretaría de Marina, el mandatario apuntó que los militares deben ceñirse a la tradición de honor, deber, lealtad y patriotismo que distingue a nuestros soldados, pilotos y marinos. Declaró que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero también como ciudadano, uno de los valores que más admiro es su invariable institucionalidad, que estoy seguro seguirán honrando y enalteciendo durante los próximos años. Acompañado por los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos y de Marina, Vidal Francisco Soberón, indicó que a partir del 1 de diciembre, con el cambio del titular del Ejecutivo Federal, cambiarán las autoridades, los programas e incluso las visiones sobre cómo conducir el país. Por ello llamó a que en el marco del régimen democrático construido desde hace más de dos siglos, sigamos dando lo mejor de nosotros mismos en lo individual y sumando esfuerzos en lo colectivo. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir.